Ahora ella puede centrarse en ella y en su hija, ya no tiene que centrarse en alguien más que soy yo. Y que como mujer, yo debo saber darme mi respeto y mi lugar. Hace tan solo unos días, el cantante Luis Fonsi habló como nunca de su divorcio con la presentadora Adamari López. Ahora es el exprometido de Adamari, el bailarín español Tony Costa, quien nos revela nuevos detalles acerca de su separación. Durante una conversación con algunos de sus compañeros en la Casa de los Famosos, Tony respondió a varias preguntas que le hicieron sobre su ruptura con la madre de su hija. Ese amor se transformó, porque es la mamá de mi hija que me ha dado la mamá grande. Como era de esperarse, Niorca Marcos fue quien le preguntó al corógrafo español y él respondió como si nada. Esto a pesar de que las preguntas de la bailarina y actriz eran demasiado directas. Tony aseguró que durante su separación él tuvo una enorme tristeza, porque hubo momentos muy oscuros durante su truene. Se va deteriorando hasta que llega un punto que ya no puedes hacer nada. Tony mencionó que por supuesto una relación no acaba de un día para otro. Uno toma la decisión de separarse, tras un buen tiempo de pensarlo. Como si hubiera algo detrás. Y es que Tony también agregó que si uno quiere puede salvar su relación. Uno tiene que trabajar, intentar y esforzarse mucho. Pero si de plano la relación está destinada a terminar, simplemente lo acabarán. Tony agregó que fueron 10 años de muchísimas cosas que se fueron acumulando. Como yo lo estoy haciendo, su vida como la puede hacer, cuenta con mi apoyo total para todo. Tony comentó que él se fue de la casa de Adamari. Precisamente porque esa casa era de la presentadora, no del bailarín. Ante la pregunta de Niurka Marcos, ¿de quién fue la persona que tomó la decisión de terminar la relación? Tony contestó que fue de Adamari y él simplemente la aceptó. Tony también comentó que después de que muchísimos medios de comunicación lo señalaran, asegurando que en realidad a él le gustaban los hombres, él tuvo una enorme tristeza. Sobre esto el bailarín mencionó, Tony aseguró que afortunadamente ahora Adamari se encuentra en su mejor momento, al igual que él. Además nos contestó, ¿qué pasaría si ahora Adamari nos presentara a una nueva pareja? Tony aseguró que él sería el más feliz del mundo, porque él lo que quiere es ver a Adamari feliz. Tony mencionó que él siempre querrá muchísimo a Adamari, porque sea en México, Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, hoy y siempre Adamari será la mamá de su hija Alaya. Soy yo, al igual que yo. Yo no tengo que centrarme en ella, me centro en mi hija y en mí. Desde hace ya varios meses que Tony y Adamari anunciaron su separación, cada quien se ha enfocado en sus proyectos tanto personales como profesionales. Sin embargo, hasta este momento siguen sin revelarse los verdaderos y grandes motivos que los llevaron a terminar una relación de más de 10 años. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.